Bienvenidos a un nuevo video, un usuario de mi suscripción de Industria Bro, es decir de mi primer canal, me mandó un video diciendo que se puede duplicar espadas y hasta incluso hacer una espada muy poderosa y bastante genial, con saqueos bastante geniales, así que me decidí ponerme a Puebla, que de hacer comprobamos juntos, así que en este video veremos como obviamente hacer una espada muy OP, sin más preángulos empecemos con la prueba. Para ello vamos a presionar un jugador, vamos a crear un mundo nuevo, vamos a ir en creativo, porque no, ya que es obviamente, y me van a preguntarles, ¿por qué está grabando por medio de computadora y no por los veces? Es que la computadora hace que el sitio de grabar por cámara, bueno. Bueno, lo primero que vamos a hacer es craftearnos una mesa de crafteo, para ello crafteamos de esta forma con 4 mandriles dobles y finalmente obtenemos la mesa de crafteo, para que necesario craftear el siguiente material que te voy a indicarte. Finalmente conseguimos 3 mandriles dobles o cualquier tipo de mandriles, 4 piedras labradas o cobblestone, un ligote de hielo y ledstone, ¿y para qué? Para craftearnos obviamente el item más importante de todos, el pistón. Así se craftea por si no lo saben, y este pistón nos ayudará para craftearnos los siguientes materiales. Hazlo nuevamente, esta vez aproximadamente 20 veces. Con pistones, haz este cuadrado o también un lombo, esta vez de 5 pistones alrededor de cualquier item. Bien, ahora nos vamos a craftear cofres, para ello necesitas la mandriles doble, pásalas de la siguiente forma y ahí obtienes el cofre. Ahora como indica el video, ahora lo que tenemos que hacer es hacer este tipo de cofres. Obviamente necesitarás mucha mandriles doble, craftear muchos cofres y hacer de esta manera. Nuevamente utilizaremos la mesa de crafteo, pero ¿para qué? Esta vez para craftear las espadas son muy diferentes, ya sea de madera, de piedra, de hielo, de oro, de diamante. Y obviamente con la mesa de dedica tenemos una espada de diamante, hacia la de nenelite. Bien, como en total hay 5 bailas de cofres y en total tenemos 6 espadas, madera, piedra, oro, hielo, diamante y nenelita. Aquí tenías que colocar la madera, en esto la de piedra, la de hielo, la de oro, aire, diamante y finalmente esta de nenelite. Pero industrial, ¿cómo podemos multiplicar los items? Es muy simple, ponete en creativo, presiona clic de lecho para abrir el cofre y finalmente coloca la madera de esta forma. Por ejemplo voy a multiplicar espadas de madera y como lo ven es totalmente sencillo. Así que hay que repetir y repetir con las espadas de cualquier tipo. Finalmente lo que debes hacer es conseguir ledstone, obviamente hecho en minerales. Finalmente craftear de esta forma el broker de ledstone. Tienes que si o si conseguir mucho ledstone para así conseguir más brokers, en total 20. Ahora tienes que hacer esto de forma muy rápida para que funcione. Ahora lo primero que vamos a hacer ahora es romper el cofre, lápido, antes de que las espadas spawneen. Luego presiona todo con ledstone. Comprobamos que este video es totalmente falso. Obviamente es un mod descargado por una persona o creado por la persona que creó el video para así comprobar y obviamente falsificar la información a las personas minecraftianas para hacer la espada OP. En realidad no te pongas muy triste, ya que para hacer la espada OP, si quieres hacer la espada OP te recomiendo visitar minecraft.fandom.com, bala es. Obviamente con este sitio web puedes hablar del todo sobre minecraft. Bueno, nos encanta menos una espada que debes poner es afilado o filo, castigo y perdición en los atlóporos. Recuerda que obviamente no son compatibles ellos mismos. Empuje, aspecto ignio o también aspecto ardiente, saqueo, filo al asador, reparación y también puedes colocar maldiciones. Pero Telecomero no coloca maldiciones para que si sea una espada buena. También coloca ilumplibilidad y también coloca otros encantamientos más. Pero si quieres llevar a otro nivel, Telecomero utiliza un mod. Bueno, no sé cuál mod es, pero bueno, el mod, bueno, lo voy a buscar por Planet Minecraft o por otro sitio web que es buscador de mods. Y hasta aquí llega el video de hoy. Y bueno gente, muchas gracias por ver este video. Bueno, fue un intento, ¿qué te pareció el segmento más grande? Y bueno, sin más perderán, yo me despido, adiós.